Yo, tú, estás loco. Antes de esta manera que no se abrojó, se me va a ver. Yo, mi nombre tiene, soy lo que soy, María Pau. ¡Ramirás! ¡Te digo que no me miren! ¡Te digo que no me miren! Y otra vez loca, y no me miren otra vez. ¡Oye! ¿Por qué me miras así? ¡No me miren! ¡No me miren, por favor! ¡Yo te mato! ¡Ya no, familia, es que estoy loca!